El plan de la nueva normalidad tiene tres etapas, una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el primero de junio cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia. La etapa uno, estos municipios que hemos detectado que no tienen contagio y no tienen vecindad con contagio, son 269 en 15 estados. La segunda etapa es la etapa de preparación, donde vamos a dar a conocer los lineamientos, los protocolos, que se tiene que seguir para garantizar la salud, para garantizar un reinicio seguro de las actividades. Vamos a capacitar a los trabajadores para que tengan un ambiente laboral seguro, para que haya tiempo que las empresas readecúen los espacios laborales y para que se instalen filtros de ingreso a las instalaciones de fábricas y talleres, la sanitización e higiene de los espacios laborales. Esta etapa de preparación va a correr entre el 18 y el 31 de mayo. Y la tercera etapa, que arranca el primero de junio con un sistema de semáforo por regiones. Este es el semáforo, es un semáforo que tiene cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Y tiene cinco categorías, medidas de salud pública y trabajo, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, las actividades de las personas vulnerables y las actividades educativas. Cuando el semáforo esté en rojo, solamente se permitirá las actividades laborales esenciales, que ya son las que hemos dado a conocer, pero además ahora vamos a agregar tres nuevos sectores a las actividades esenciales. La minería, la construcción y la fabricación de transporte. En el naranja aumenta las actividades que pueden desarrollarse. En términos de las actividades laborales, pueden estar trabajando las actividades esenciales y las no esenciales, pero las no esenciales a un nivel reducido. Y en el espacio público podrán empezar a operar espacio público abierto, pero también de manera reducida. Y las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades laborales, pero con máximo cuidado. Para ello tendremos protocolos donde se tendrá que saber si podemos acortar su jornada de trabajo, si podemos destinarles espacios exclusivos para sus alimentos, para el cambio de ropa, etcétera. Tenemos que cuidar a las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las que tienen enfermedades crónicas y que queremos que estén controladas y los adultos mayores. Cuando el semáforo está en amarillo, podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricción. Y finalmente, cuando el semáforo está en verde, cuando haya una región, un estado en verde, no hay restricciones. Se siguen las medidas de salud pública y trabajo, operan las actividades esenciales y no esenciales. El espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente. Finalmente, el cuidado de las personas vulnerables es un cuidado de control. Queremos que todas las personas con enfermedades crónicas tengan un seguimiento de su padecimiento. Es muy importante. Y finalmente, y muy importante, en el semáforo en verde se reactivan las actividades escolares. La Secretaría de Salud anunciará semanalmente qué estado está en qué color. Una vez que sepamos el color de nuestro estado, vamos al semáforo y sabemos qué sí y qué no. Este es un plan de reapertura donde arrancaremos el primero de junio.